El cantante antioqueño Maluma fue condecorado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, con el escudo de oro. El mandatario departamental defendió el hecho y aseguró que se trata de un homenaje a un antioqueño que ha dejado en alto el nombre del departamento. El artista Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, fue galardonado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, con el escudo de Antioquia en categoría oro en una ceremonia con entrada libre. Luego de un emotivo acto en donde el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez condecoró al artista Maluma, defendiendo en su discurso los argumentos con los que le entregó el premio, el artista realizó un concierto privado con los asistentes que entraron gratuitamente aquí al hall de la gobernación. Según el gobernador, el cantante es merecedor del reconocimiento por ser un ejemplo de disciplina y perseverancia para todos los jóvenes antioqueños. Quiero felicitar al señor gobernador por tener en cuenta a los jóvenes, incluyéndolos en todo lo social, porque creo que lo más importante para el cambio es nuestro país. Aunque no dio declaraciones a la prensa durante el evento, el mandatario Luis Pérez invitó a su discurso a los jóvenes para que crean en los sueños y en la libertad de pensamiento. Y se convierte en ejemplo de perseguir y de alcanzar sueños. Son los jóvenes quienes están haciendo la nueva historia. Y tú mami como dices que no te acuerdas, y como mi cuerpo te calienta... Los fans de Maluma pudieron disfrutar al finalizar la ceremonia de varias canciones que el artista cantó en vivo como un regalo para la ciudadanía. Y tú eres puro, puro chan.